Gracias por ver el video. Muchas veces cuando doy este tipo de charlas y tal veo gente que me mira así y yo de repente decido que sé lo que esa persona piensa y la persona está diciendo, sí, sí, claro, esto es mucho Creative Commons, pero es que si tú trabajas con copyright estarías forrado. Y es que no es así. Yo evidentemente al usar Creative Commons, ¿qué pasa? Que hago productos que para que desde el día uno estén disponibles en Internet. Todos vosotros podéis acceder a ese producto sin pagar, de una forma gratuita. ¿No? Que eso tiene un inconveniente. ¿Qué inconveniente tengo? Que yo no vendo copias, que yo no lo cierro, que yo no. Pero es que da igual, ¿quién lo va a pagar? Y es donde voy un poco a la parte del Internet. Yo el Internet, este tema del Internet, que me resulta emocionante como un campo de libertad de contacto entre personas, y el tema de estos que ellos llaman la piratería, yo no lo valoro. Puede estar bien, puede estar mal, pero me quedo como con el hecho, ¿no? Este intercambio de archivos, esta comunicación entre personas, esta discusión de la cultura es una cosa que existe y que se va a quedar. Y lo que tengo que hacer yo como autor o como industria cultural es intentar comprenderlo, intentar adaptarme y sacar lo mejor de ello. Me puede parecer muy bien o muy mal y lloro o soy muy violento o lo que sea, pero el hecho es que es así y es lo que intento hacer yo. Y para eso las licencias Creative Commons ayudan mucho. Esta película, por ejemplo, que como digo, es la película nuestra que está más vista, que se ha movido por todos lados y que es famosilla entre el mundo del documental, que es como muy lamentable todo, pero tiene como cierto nombre, por decirlo así. Esta película tiene una licencia que prohíbe un uso de comercial. O sea que esta película está tan protegida como una película con copyright, porque de hecho tiene copyright. Creative Commons es como una extensión de copyright, un matiz del copyright. Eso significa que nadie puede hacer dinero de esta película, pero nosotros decimos que quienquiera puede verla en Internet, lo cual es positivo. Y por eso permitimos que en instrucciones de enseñanza, que se proyecta aquí sin pedir permiso, estos señores me llaman, me invitan y me dicen, oye, vamos a poner tu película, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. No tienen por qué hacerlo. La película mía permite que quienquiera pueda exhibirla. Eso sí, no puedes cobrar entrada. Si vas a cobrar entrada, entonces tendrías que pedir el permiso. Con lo cual también hay muchos Creative Commons. Porque otra cuestión que las industrias culturales tratan siempre de meternos en la cabeza es que es o copyright o el caos. Todo lo que no sea copyright es el caos. Y no es así. Hay muchos niveles de protección y tú puedes encontrar uno que te resulta adecuado. A mí el tema de las Creative Commons me resulta también muy útil para, y voy a usar un término, nacido en Occupy Wall Street, que es como en 15 de mes de Estados Unidos, que es como para el 99%. Son muy útiles para el 99% y de ello hablaba el músico de nuestra película. ¿Qué hay que decir con el 99%? ¿Quién es? O sea, la mayor parte de los autores, la mayor parte de los creadores en este país, ¿quiénes son? Son periodistas, son profesores universitarios, son gente como yo, son, digamos, obreros, son artesanos, no somos como grandes estrellas. Y esto del copyright, esto de cerrar la licencia, esto de vender copias, sigue beneficiando a industrias, grandes empresas y a estos, y a estos músicos y a estos escritores. O sea, hay muy poca gente que de verdad se beneficie de ese sistema. Por eso me resulta muy mal el hecho de que toda la reglamentación, todo el funcionamiento y de facto cómo funciona la cultura en este país y en el mundo occidental, por decirlo así, está diseñado para ese 1% de autores. ¿No? Por ejemplo, el reparto de los derechos, lo que os han contado los abogados, ¿no? De cómo funcionan las GAE, este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones, ¿no? Yo no soy un talibán de copilet, en el sentido de todo tiene que ser copilet, en lo público un poco sí, en lo público soy un poco talibán y digo que efectivamente tendría que ser así, pero no. Quien quiera que sea copilet, yo lo único que pido es mi derecho a usar otras licencias cuando quiera, que en teoría la ley que lo reconoce, pero que de facto es imposible. Yo, por ejemplo, no puedo ser socio de las GAE. Si yo me asocio a las GAE, no puedo usar una licencia que no sea copilet. Mire usted, no me conviene. Por ello yo dejo de reconcibir unos derechos que por cierto las GAE recoge mi nombre y las reparte y le dará un poco a Ramoncín, otro poco no sé qué y otro poco no sé qué. Y eso es literal, es así. Una reflexión sobre cómo se usa la propiedad intelectual para coartar otras libertades, ¿no? Que esto es una cosa que a mí me fastidia mucho. Yo como cineasta, yo como autor, me fastidia mucho que me digan mi gobierno que va a hacer una reforma de ley de propiedad intelectual para cuidar mis derechos. Y eso no es así. La hace para cuartar libertades fundamentales que tenemos todos. Y hay unos bienes que son mucho mayores a los bienes de mis derechos de autor. El bien de que todos nos comuniquemos, de que todos podamos comunicar lo que queramos, de que todos podamos compartir cultura. Y ahora mismo hay un montón de leyes, y apunto aquí unas cuantas, pero está. A nivel internacional, por ejemplo, el famoso TTIP, que es el tratado este comercial entre Europa y Estados Unidos, que no sabemos cómo es, por qué es secreto. Y a nivel nacional tenemos la ley de seguridad ciudadana, convencida por Luis Mordaza, la reforma de la ley de propiedad intelectual, que al final hubo, la llamada ya ley sin deber, no sé qué. La reforma del código penal, la ley de oficinamiento criminal. Todas esas leyes atacan las formas que tenemos de comunicarnos. Intentan regular internet. Con lo que lamentablemente pasó el viernes pasado, estamos viendo también como todos nuestros dirigentes están hablando ya de que hace falta menos libertad para mayor seguridad. Bueno, todo eso afecta a este internet que para mí, como autor, es un sitio muy importante para poder explotar mis productos, para aprender más, para que el mundo los vea. Y como ciudadano, muchísimo más importante como campo de libertad. Así que yo simplemente haría una especie de reflexión sobre eso. Todo el tema este de licencia libre, de compartir copilet, que está muy relacionado con cultura, con la sociedad, con la política y con el mundo que queremos. Así que no voy a dejar de hacer esta pequeña cuña de que nos preocupemos y nos informemos. Y bueno, lo voy a dejar aquí y ahora lo voy a dejar de hacer otra persona. Nuestro sistema se trata de dar facilidades basándonos en la tecnología para que la gente pueda, sobre todo, informar de la decisión del autor, que el autor pueda informar activamente y en el caso de que haya problemas, porque problemas puede haber en todos los ámbitos, tanto si registras con todos los derechos como si no registras con todos los derechos reservados. Voy a poner un ejemplo personal. Yo, sobre todo, me gusta la fotografía. Tengo aproximadamente unas 4.000, 5.000 fotografías publicadas en internet, todas con Creative Commons by Sharealike, que es la licencia copilet de las Creative Commons, que permite uso comercial, etc. En nuestro proyecto tenemos un sistema para rastrear las fotografías por internet. Lágicamente lo estoy rastreando, rastreo internet para buscar mis fotografías y me encuentro con mucha frecuencia mis fotos en páginas web en las cuales pone que el autor soy yo y que todos los derechos están reservados. ¿Qué es lo que ocurre? Que me tengo que poner en contacto con esas páginas para decirles, gracias por utilizar mi fotografía, es cierto que el autor soy yo, pero yo quiero activamente que informéis que se pueden utilizar comercialmente y se lo encuentran en vuestra página. Que es un tipo de infracción distinta, justo lo contrario, justo lo contrario es la motivación que puede tener alguien que no quiere permitir el uso de esas fotografías. Con esto quiero ilustrar que los problemas pueden darse en todas las circunstancias, los malentendidos, y que por eso es interesante contar con herramientas para informarte y herramientas para probar que uno es el autor. Vengo de la universidad y es curioso, vengo de hablar de licencias creative commons y tal y yo creo que lo habéis marcado tanto Mario como tú, al final se crea muchísimo, yo creo que la gente, incluso yo creo que ya la propia industria sabe que es una guerra muerta el tema de la apropiación intelectual, creo que ya dan por sentado que la han perdido la batalla, seguirán poniendo todavía normativa más restrictiva, de hecho ahora se está hablando incluso de la autorización para enlazar o no enlazar, pero yo creo que ya es un debate que lo tienen más que superado, ¿no? Porque como bien ha dicho Mario, al final un youtuber hace un vídeo de tres minutos, le da igual la licencia de propiedad intelectual que tiene, llega a diez millones de personas y está ganándose una pasta por un vídeo de tres minutos y le da igual la licencia, le da igual todo, al final es lo que quiere la difusión y es la difusión de los contenidos. A mí me preocupa que sabiendo eso, ahora van a atacar a otros sitios y decir, bueno, pues que los ciudadanos, sabiendo que hacen que comparten y tal, vamos a pasar por su cartera o vamos a decir que no accedan a unos contenidos a otros, que es la neutralidad en la red. Ahora la lucha ya yo creo que ya no es la licencia, ya no es tanto, digamos, ellos encarecer o que no se llega o que todos los derechos están reservados, sino el acceso de los propios ciudadanos a los contenidos digitales, a la cultura. La neutralidad de la red ya está ahí puesta encima de la mesa y es una de las batallas, es una de las batallas que vamos a tener ahora y que no nos estamos dando cuenta porque claro, con todos los desastres que están sucediendo en el mundo como para dar batalla a la neutralidad en la red, o sea que hay que ser religerantes en ese tipo de aspectos. Entonces, el otro matrimonio de beneficios que son muy difíciles de cuantificar, uno de los beneficios es estar aquí hoy, por ejemplo. Otro de los beneficios, y esto también es una cuestión muy personal, pero es la cuestión transformadora, yo hago documentales para contar algo y como te digo, este documental está en la mitad de las universidades de España y el mayor beneficio es la cantidad de gente que lo ha visto. Te contar, el documental que hicimos sobre Bangladesh de los barcos, lo recomiendo a todos, en elegamos.net tenéis todas en nuestras películas autopirateadas, para vosotros. El mayor beneficio de todo es que lo han visto, no sé, me voy a tirar a la bola, un millón de personas, o cientos de miles, y la otra no. Y yo es que hago para dar las películas para que la gente lo vea, y ese es el mayor beneficio. Pues eso sigue así, no lo puedo confirmar Jorge, pero es lo que se llama la gestión colectiva de derechos, y es que tú no puedes ir a la televisión y a la radio es tuyo, soy este quiero, sino tienes que hacerlo a través de la sociedad. Gestión colectiva de derechos se llama, y sigue totalmente vigente en todos lados. Es más, ahora mismo habría ya incluso unas posibilidades técnicas, porque ahora mismo una radio grande comercial es muy fácil saber qué canción pone, y a qué hora y cuántas veces la ha puesto. Eso informativamente sería muy fácil, ¿no? Pero siguen existiendo los sistemas estas, por los cuales hay que pasar a través de la antigua gestión, que son los que gestionan esos dineros, recogen tu dinero, lo meten en su caja, y después ellos lo reparten en base a sus estudios y como ellos dicen. Y además, si tú no quieres participar, como en mi caso, yo no participo en la sociedad de los autores, pero la sociedad de los autores recoge el dinero de mi, o sea, de esta película que la hacía en televisión española, de dos mil películas, la sociedad de los autores, los dineros que generan esas películas, en televisión, en hoteles, en tren, lo que sea, lo recoge, y no me lo da, y se lo da a alguien, ¿no? Eso está pasando. Y hay que pasar por la entidad de gestión, esa es una de las críticas, por ejemplo, ¿no? Y como te digo, la entidad de gestión parece como que han cambiado, no son todas iguales, también hay que decirlo, las gallas son siempre las más grandes, las más observadas, las más agresivas, las que hay estas prácticas parecen ser que están delictivas, hay otras funcionan algo mejor, pero yo es que estoy en contra de ese modelo, yo no necesito que un bisnieto mío, 79 años y 300 días después de mi muerte, se lleve a 12 euros porque echan esta película en televisión, o sea, no es que lo necesite, que me parece mal, esta película tiene que volver a la sociedad mucho antes. Nosotros hemos estado reunidos con lo que se llama C3S, Creative Commons, ahora no me acuerdo las diglas, pero es una entidad de gestión que se está formando en Alemania para la gestión de los derechos, principalmente de músicos, que optan por licencias Creative Commons, pero está abierta a cualquier otro creador, incluyendo a aquellos que utilizan todos los hechos reservados. Es una cooperativa y su modelo de trabajo se basa en ser transparentes en todo el proceso, desde la recolección hasta el reparto. Una de las preguntas que se va a ver es Creative Commons, ¿por qué deberían querer recolectar algo de dinero? Bueno, hemos puesto antes un ejemplo de un problema que puede haber, que es el uso indebido de no reconocer la evidencia, etc. Pero también el ejemplo de cuando una obra es Creative Commons pero no permite el uso comercial, eso puede generar una serie de derechos. Bueno, ahí hay un debate abierto, pero lo que está claro es que el modelo que quieren seguir en esta entidad se basa en la transparencia, en dar información de lo que se recolecta, de quién y cómo. Pero tienen el siguiente problema y es que en Alemania les dicen que para poder ser una entidad de gestión tienen que demostrar que tienen el compromiso o el pulmón, el pulmón en el sentido del apoyo suficiente como para ser una entidad de gestión solvente. Para eso lo que necesitan es tener entre 2.000 y 2.500 autores apuntados con ellos, pero como no son entidad de gestión no les pueden ofrecer los servicios de una entidad de gestión, es como un círculo vicioso. Si tienes suficientes autores, puedes gestionarlas, pero como no puedes gestionarles, no tienes suficientes autores. Y esa es un poco la norma burocrática que tienen. O sea, no pueden actuar como una entidad de gestión, que por cierto, aunque sea en Alemania, la idea es que sea a nivel europeo, por esa sencilla razón. Con lo que nos encontramos con unas estructuras difíciles de vencer de alguna forma. Lo que pasó fue como muy sencillo, y es que los ayuntamientos, las corporaciones, las universidades, de repente no tenían dinero, le venían las liquidaciones de las GAE y decidieron no pagar. Entonces muchísima gente dejó de pagar. Yo creo que toda esa gente está demandada y está todo publicado. Entonces no sé en qué va a quedar la cosa. Y además, las GAE hace una cosa muy interesante siempre cuando te vienen las charlas, y es que las GAE no incumplen la ley. Todo lo que hace las GAE es legal. Otra cosa es cómo lo hace. El documental empieza, con este ejemplo, como vemos, como mienten, diciéndonos que han visitado eso y qué tal, que es todo manifestamente falso. Con lo que no hay interlocución, o no hay interlocución, es demanda de la liquidación. ¿Yo pagas o tienes un juicio? No hay término medio. Pero todo lo que hacen está resaltado por la ley. ¿Qué es esa ley? Bueno, ahora tenemos la ley de la propiedad intelectual nueva, pero es la ley de la propiedad intelectual del año 86, creo que es que se le hicieron al dictado. Y esto se lo digo así muy grande, pero es que es así. Es una ley que hicieron para las entidades de gestión. Con lo cual ellos no incumplen nada. Y la ley obliga a que si obtienes tu función escolar, que no se nos oculta y tal, pues lo congenera derechos. O las fiestas patronales, o el alcalde de Zalamia, o estos dos ejemplos que estamos viendo. Y uniendo un poco lo que tú decías, de lo municipal, de la desobediencia, yo creo que lo que hay que hacer es intentar hacer estos temas, darnos cuenta, tematizarlo, explicarlo. Antes decían también, creo que Jorge no, de la complejidad de este mundo. Vamos a intentar explicarlo, vamos a explicar que la propiedad intelectual es una cosa con la que tú vas a tener que ver, que te afecta en tu vida. Es una cosa que tiene que ver con los medicamentos que tú tienes, con el acceso a la cultura, con que te escuchen en Skype. Todo eso está mezclado. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenemos que defenderlo, ¿no? Ahora mismo, hablamos también de que hay menos activismo, pero ahora mismo tenemos activismo y ahora mismo estamos en un momento muy clave, que se trata de defender nuestros derechos civiles básicos. Nuestro secreto postal, que no nos vienen los e-mails, este tipo de cosas, ¿no? El derecho de reunión. Entonces, luchando a través de eso, yo creo que luchamos a través de los otros. Y yo desde luego voy a saludar cualquier tipo de acción municipal que haya. Y de hecho, bueno, ahora mismo en Madrid tenemos nuestros llamados ayuntamientos del cambio, con una corporación que se llama Ahora Madrid, y lo presionamos mucho en este sentido, ¿no? Que la ciudad se posicione allá donde pueda, ya sea desobediciendo o no, ¿no? Yo ahí la verdad que no sé si hay que desobedicir o no, pero luego llega el momento de actuar. Llega el momento de comprender que esto de la provincia intelectual es más serio de lo que parece, que no es una cosa que es ajena a mí. Si yo soy periodista, si yo hago fotos, si soy profesor universitario, si soy lo que sea, me afecta. Me afecta además no solo en lo más conocido, que es la regulación del derecho de autor, sino que me afecta en mis libertades, en qué puedo hacer yo con mi obra, en derechos básicos civiles, y yo nada más que puedo animar para enterarnos de eso y actuar cada uno en la medida que crea necesario. Gracias por ver el video.